Muy buenas tardes a los distinguidos medios de comunicación. En este momento queremos presentarle a través de ustedes, agradeciendo la paciencia y la tolerancia en la espera de estas conclusiones, un momento que definimos como histórico desde el punto de vista del compromiso cívico y democrático que se asume en el día de hoy, los partidos, movimientos y agrupaciones representados y reconocidos en la Junta Central Electoral han suscrito el compromiso por la integridad electoral propuesto por la Junta Central Electoral de manera íntegra. Esa es la primera información que queremos darle a ustedes. En ese sentido, recordamos que el documento, entre los aspectos que señala, por ejemplo, la prohibición de realización de mítines, caravanas y concentraciones de personas en lugares públicos, reiterando el documento que tiene que ver con asuntos propios, cuestiones de la democracia interna, institucionales, sí están permitidos. Lo que está prohibido es cuestiones que tengan que ver con actos de pre-campaña, actos de campaña, actos donde se promocionen pre-candidaturas y donde se promocionen candidaturas. El Pleno reitera la resolución 28-2021, que fue modificada por la resolución 2-2022, donde están especificadas todas las acciones permitidas y las acciones prohibidas en este periodo previo al de la pre-campaña. En este sentido, este documento histórico para la democracia dominicana ha sido firmado por, quien tiene el honor de dirigirles la palabra, en nuestra condición de presidente de la Junta Central Electoral, los magistrados titulares, Rafael Armando Vallejo Santelices, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua, Samir Rafael Chami Isa, todos miembros titulares del Pleno, el secretario general Sónne Beltrés Ramírez, los partidos Partido Revolucionario Moderno, Partido de la Liberación Dominicana, Partido Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Dominicano, Partido Reformista Social Cristiano, Alianza País, Partido Dominicanos por el Cambio, Partido Unidad Nacional, Bloque Institucional Social Demócrata, Partido Humanista Dominicano, Partido Cívico Renovador, Partido Revolucionario Social Demócrata, Partido Democrático Alternativo Moda, Frente Amplio, Partido Alianza por la Democracia, Partido País Posible, Partido Liberal Reformista, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Partido Unión Demócrata Cristiana, Partido de Acción Liberal PAL, Fuerza Nacional Progresista, Partido Demócrata Popular, Partido Nacional Voluntad Ciudadana, Partido Verde Dominicano, Movimiento Patria para Todos, Partido Generación de Servidores, Partido Opción Democrática, Movimiento Comunitario Nosotros Pacuando, y el Movimiento Independiente del Municipio de Consuelo, Minco. Este documento, a través de la Dirección de Comunicaciones, le será entregado a todos los medios de comunicación para su oportuna difusión de manera íntegra. Otra información que queremos compartir con todo el pueblo dominicano es el relativo, y puntualmente nos referimos a él, es sobre la unidad de atención, seguimiento y mecanismos de ejecución de las sanciones con ocasión de las infracciones administrativas electorales, penalidades y medidas cautelares, que establece la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral y la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Este Pleno recuerda que el 23 de febrero de 2022, en el punto 40.2, en la sesión administrativa ordinaria número 2-2022, se creó esta unidad de sanción administrativa electoral. Sin embargo, esta unidad debe cumplir con los requisitos de publicidad que establece la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimientos administrativos. En ese sentido, el Pleno, el 9 de junio de 2022, comunicó a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos el borrador del reglamento que crea el procedimiento administrativo sancionador electoral y pone en funcionamiento la referida unidad. Se otorgó un plazo hasta el lunes 11 de julio de 2022. Esto fue comunicado en distintos medios de comunicación impresa a los fines de darle publicidad como establece la ley. Posteriormente, el Pleno otorgó otro plazo según la resolución del Pleno 7-2022.32 hasta el 30 de septiembre de 2022. Esto trajo como consecuencia la opinión de organizaciones políticas, instituciones de la sociedad civil, universidades e incluso direcciones propias de la Junta Central Electoral en cumplimiento de esta publicidad. Lo que resta para darle cumplimiento a la ley y poder poner en funcionamiento esta unidad que va a permitir la sanción administrativa en el debido proceso y la tutela judicial efectiva, se convoca para el próximo jueves 10 de noviembre a todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como a las entidades e instituciones convocadas como universidades, instituciones de la sociedad civil que opinaron al respecto para que participen de esta audiencia pública, reiteramos el próximo jueves 10 de noviembre a las 2.30 de la tarde en este mismo auditorio. Reiteramos, este Pleno tiene a bien informar la suscripción de este compromiso por la integridad electoral y el próximo jueves la audiencia para conocer la propuesta de reglamento que creará la unidad de sanciones administrativas electorales de la Junta Central Electoral. Muchas gracias y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.